hola muy buenas esto es con cuatro hijos y yo soy marisa si es la primera vez que nos ves bienvenido o bienvenida y si ya nos has visto más veces gracias por volver a vernos en cualquiera de los dos casos si te suscribes por aquí al canal nos ayudas un montón así que si el contenido te gusta si te es de utilidad si nos has visto más veces y te parece interesante te animo a que te suscribas aquí al canal hoy venimos con un juego destinado a los más peques de la casa un juego que apunta directo al top los buscapistas un juego de games atomo de dos a cuatro jugadores a partir de unos seis añitos aproximadamente con partidas de unos 15 30 minutos y con dos versiones competitiva y cooperativa quieres ver todo del juego saber cómo se juega y nuestra opinión pues quédate te lo enseñamos todo en los buscapistas nos vamos a encontrar un juego con dos modas de juego una versión competitiva y una versión cooperativa pero con la misma esencia es un juego como 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 se puede intuir al poquito que veáis la explicación que tiene unas mecánicas básicas muy básicas muy sencillas de colocación de trabajadores es un juego para empezar a aprender y dominar lo que podría ser un juego de colocación de trabajadores teniendo en cuenta que estamos hablando de niños de seis años es muy muy interesante vamos a cambiar a la cámara de arriba os enseño los componentes y cómo se juega bueno pues aquí tenemos desplegados todos los componentes de este buscapistas lo primero que encontramos es un pequeño libro de instrucciones muy cortito y muy sencillo y está muy bien explicado la verdad es que no necesita ni una segunda lectura se va a entender rápidamente nos vamos a encontrar con los cuatro personajes de estos buscapistas benito maxi pulgas y pepa tendremos la tarjeta y el peón será este muñequito con su peana para que se puedan mover de pies por el tablero las cartas de localización que son de color azul aquí las tenemos ya desplegadas pero los explico cómo sería la preparación las cartas de ayuda que están en el despacho que son las de color naranja tarjetas de localización que son como unas cartas grandes vamos a tener un solo lado excepto en la agencia que tienen dos lados porque por este lado será para partidas a dos jugadores y por este para partidas a tres y cuatro jugadores las cartas van por un lado solamente por el otro lado tiene el símbolo de los buscapistas el tablero de puntuación donde marcaremos la puntuación unos carnes para que nos podamos hacer nuestros carnes de investigadores donde podemos poner nombre de ciudad aficiones la foto ir anotando a medida que consigamos superar los retos un dado de madera en el que tendremos lupas con números y un fantasma y cuatro cartas de posible final como haremos la preparación de la partida pues cogeremos las cartas colocaremos tal como lo estáis viendo aquí marcador de puntuación la 1 la 2 y la agencia encima del marcador de puntuación el despacho teatro cementerio y embarcadero están colocadas 1 2 3 4 y 5 al lado del despacho barajaremos bien las cartas de ayuda y colocaremos las cartas de ayuda y al lado de la agencia por la parte de debajo barajamos bien las cartas de localizaciones y sacamos cuatro localizaciones cada persona elige a un personaje el resto de personajes en este caso pues se retiran de la partida porque vamos a estimular que estamos jugando con una partida a dos jugadores qué hay que hacer con el mazo de cartas antes de nada para provocar el final hay que coger 10 cartas separamos 10 cartas en esas 10 cartas elegiremos al azar sin mirar una carta de final la incluiremos dentro de esas 10 cartas barajamos este conjunto de cartas y lo colocamos en la parte de abajo será la forma de provocar un final forzoso en caso de que por sí solo no llegue el final pues una vez que todo esto está realizado empezamos a jugar como se juega a los busca pistas cada jugador tiene que tener su toque en su carta dos cartas de localización y dos cartas de ayuda una vez que todos los jugadores tienen esas cartas empezaremos a jugar colocamos el peón donde nosotros decidamos ir si queremos ir a la agencia a por una localización miramos las que nosotros tenemos en este caso por ejemplo tenemos el embarcadero y el cementerio y pensamos si queremos repetir alguna de estas o coger alguna nueva vamos a coger por ejemplo el teatro y automáticamente se repone si en algún momento hubiera más de dos cartas de localizaciones iguales entre estas cuatro la carta iría a los descartes es decir si yo ahora saco un tercer embarcadero yo al siguiente jugador por ejemplo retira el supermercado y yo saco un tercer embarcadero este embarcadero no se coloca aquí va al montón de descartes sacaría otra carta hasta que sea distinta no puede haber más de dos cartas y luego sería el turno de pepa pepa aquí ahora ya tiene varias posibles acciones si quiere ir a la agencia porque se quiere coger una carta se tendría que colocar aquí pero no realizaría acción en este turno es decir no hace ningún tipo de acción se queda simplemente a la espera para en el siguiente turno ya ponerse ella si quiere ir a otra localización distinta tiene que mirar cuáles son las localizaciones que ella tiene con las dos cartas que le han tocado y dónde puede ir vale pues va a ir al teatro se colocaría tal que hay si otro jugador quisiera ir ya se sabe que tiene que ponerse en espera cómo se gestionan las localizaciones si nos colocamos en una localización de pulpa de en una localización de lupa con numeración podemos intentar conseguir puntos como se consiguen lanzando la lupa si yo lanzo la lupa y obtengo un 2 no he superado el reto al no ser que alguna de las cartas de ayuda que yo tengo como podría haber utilizado esta que es el mouse que nos daría un punto añadir a la tirada de los dados o podría haber utilizado esta el señor del antifaz que nos da dos puntos añadida la tirada de los dados para superarlo entonces si estaría superada la prueba si la prueba está superada conseguimos los puntos si la prueba no está superada tenemos que restar la diferencia de los dados 3 menos 2 menos 2 en este caso y la diferencia de los dados será la cantidad de puntos que perdamos es decir en este caso perderíamos 1 si en lugar de salir eso no sale el fantasma es que hemos tenido miedo y hemos huido de la localización con lo cual ni ganamos ni perdemos puntos es como que no hubiéramos hecho nada en este turno además de esas dos que os he enseñado hay algunas cartas a mayores de ayuda esta que nos permite movernos rápidamente por la ciudad de basketball al usar esta carta puedes volver a mover tu personaje a otra localización en este turno este que sería el plano de basketball gracias al plano puedes investigar nuevamente en cualquier localización al usar esta carta puedes repetir la tirada del dado de investigación ignorando el resultado anterior y finalmente el libro de detective de lupita la lectura nos es de mucha ayuda con lo cual nos otorga un punto directamente en el marcador es decir si yo estoy en 3 y juego esta carta me otorga un punto estas cartas de ayuda son de un solo uso y en el momento que las usemos irán al montón de descartes si en algún momento se termina el montón de cartas de ayudas simplemente barajaremos el montón de descartes y así de esa forma pues volvemos a tener las cartas de localización igualmente son de un solo uso aquí no hay terminación porque la partida terminará cuando alguno de los jugadores llega a 25 puntos pero si eso no ocurre recordaros que hemos metido en el mazo una carta de fin de partida cuando esa carta sea despat destapada la partida finalita se acaba la ronda en curso y el jugador con mayor puntuación habrá ganado la partida como veis un juego bastante sencillo a la vez que entretenido los busca pistas un juego top 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 de verdad es sencillo las mecánicas son muy sencillas estamos hablando de un juego a partir de seis años incluso un poquito menos también podrían posiblemente jugarlo pero que resulta entretenido y emocionante para todos porque tiene el componente del dado y el azar que éste nos aporta esa es que os explicado es su versión competitiva en una versión cooperativa el juego será exactamente igual con la diferencia de que los jugadores podrán intercambiarse cartas de su mano tanto la localización como de ayuda si se encuentran en la misma localización que tiene de diferente pues que el objetivo que además está marcado en las lupas no sé si se ha apreciado está aquí marcado es que cuando salga o sea juguemos el mazo y salga la carta de final de partida todos los jugadores tienen que haber llegado como mínimo a 15 puntos en partidas a dos jugadores aquí vamos a tener una pequeña diferencia que para que no sea muy fácil porque haya muy mucho mazo retiraremos una pequeña cantidad de cartas al empezar la partida así de esa manera va más ajustado que lo queremos dificultar más pues nosotros mismos podemos ir retirando más cartas a ver a dónde somos capaces de llegar creo que es un juego que tiene muchísimo potencial que dentro de su sencillez tienen muchas cosas positivas para los niños van a practicar el cálculo van a practicar la lectura porque en todas las localizaciones hay una pequeña frase este barco va a la isla de los caimanes las cajes de cereales llevan llevan regalo te atreves a entrar has visto algún sospechoso llevan ahí como un texto para que ellos se incentiven tienen que desarrollar atención tienen que estar pendientes donde van de no quedarse sin cartas de localización en la mano porque entonces no se podrán mover y si en su turno cuando le toca la agencia por ejemplo está ocupada el va a perder el turno porque simplemente se podrá colocar a la espera si no tienes cartas de ayuda y quieres ir a una localización de puntuación alta tendrás que ir al despacho para poderlas conseguir entonces bueno tiene bastantes cosas que hacen de él un juego muy interesante aparte el diseño gráfico es muy bonito y los series los libros de la serie de buscapistas que cuesta cuenta con más de 10 o 12 libros cuenta con muchísimos es un éxito a nivel mundial y el tema puede resultar muy atrayente para aquellos niños que no son tan jugones pero si están familiarizados con el libro así que desde aquí mi recomendación de hoy que es los buscapistas si hay alguna duda si alguna cosa nos ha entendido podéis dejarlo por ahí abajo en comentarios estaremos encantados de contestar comentarios cualquier cosa cualquier duda que tengáis ya sabéis ahí abajo si os ha gustado el vídeo dar al like comentar recordar si queréis suscribiros nos vemos en el próximo vídeo y un saludo a todo el mundo un saludo a todo el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos